Si por favor no me deje jaja esta haciendo televisión en HD no seas feo me cago los cambios vamos a ver ¡Suscríbete! Pon el cambio chiquito Muy bien, muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Él es! 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 ¡Que me hagan esa muralla más alta! ¡Más alta la muralla! ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Él es! 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 ¡Se me va a caer las nalgas! ¡¿Cómo?!